y está muy bien ella chela cómo estás muy bien y tú cuánto tiempo dedicas al maquillaje diariamente de mi parte ninguno ellas sí tienen que hacer mucho trabajo me van a hacer pasar una pena podemos editar no hágale que carga en el bolso le muestro le digo le digo mejor la billetera el amor está en todos lados menos realmente en mi vida pintin una oracióncita que me dio mi papá cuando tiene esa oración mi mamá tiene como 48 años y la tienes de muchito y me la dio a mí hace como 7 un espejo un espejo verde cama cuerpo entero casi carmex clínex un lapicero un kit de dientes una batería auxiliar si hay muchos dulces en el fondo esto me lo regalaron en diciembre cuando vine a colombia antes de regresar a argentina y ahí está bien estamos presenciando dulces pueden ayudar ustedes a desembalar si como esto también está desde diciembre y hay mugre una bolsita de los audífonos que no sé dónde los deje cols otro moño y mugre ay no qué pena no que desorden porque no me ayuda a desocupar todo ese cochinero que tengo ahí